Seguimos con más con lo último sobre el estado de salud de Cristiano Ronaldo Se le volvió a hacer una prueba tal y cual estaba estipulado Y dio positivo nuevamente por coronavirus Y peligra el posible reencuentro y enfrentamiento contra Messi El próximo miércoles por Champions Veamos Cristiano Ronaldo ha vuelto a dar positivo por COVID-19 Y parece que su duelo contra el FC Barcelona de Lionel Messi tendrá que esperar Los protocolos de la UEFA exigían que el portugués debería dar negativo una semana antes del partido de Champions League Pero el portugués ha vuelto a recaer tal y como informa el diario luso Correo da Mana Cristiano, que viajó de Lisboa a Italia para pasar allí el confinamiento Estuvo entrenándose desde casa previsiblemente sin ningún síntoma Como se pudo ver este miércoles en el vídeo que el mismo publicó en Instagram Desde la Juventus todavía tienen esperanzas de que pueda jugar Porque según reveló el informe de CR7 La carga viral que mostró tiene unos valores muy bajos Por lo que el virus podría estar ya en un estado de no contagio El objetivo de CR7 y la Juventus es que la UEFA permita que el portugués pueda hacerse un test 48 horas antes del partido Y si da negativo que le permitan jugar Todo está en manos del máximo organismo del fútbol europeo Crucemos los dedos que ojalá sí se dé ese partido y que Cristiano pueda jugarlo Cambiamos totalmente de tema y hablamos a continuación de Adama Traoré El crack de los Wolves se está convirtiendo en el capricho de varios equipos grandes en Europa Raúl Jiménez despierta interés entre los mejores equipos de Europa Pero no es el único jugador del Wolverhampton con gran cartel en el viejo continente De hecho, según el medio italiano Calcio Mercato El Barça se ha sumado a equipos como el Manchester City, el Liverpool o el United En ir tras los pasos de Adama Traoré, el internacional con España Que continúa sorprendiendo a los amantes del fútbol Por su potencia física más parecida a la de un jugador de la NFL El 7 de octubre debutó con la selección española de Luis Enrique Y es un jugador llamado a dar un salto en el futuro cercano El mismo medio asegura que los Wolves han tasado a Traoré en 118 millones de dólares Una cantidad abismal en tiempos de COVID que en principio ningún club tiene intención de abonar De ascendencia maliense, el extremo se compenetra a las mil maravillas Con Raúl Jiménez en los lobos de la Premier Con quien registró en la pasada campaña un total de 6 goles y 12 asistencias Cabe destacar que Traoré salió de la cantera del Barça en 2015 Por lo que no sería descabellado pensar que quiera volver a casa Lionel Messi le ganó el juicio a un diario español Y el dinero lo donó a un hospital Lionel Messi no solo gana batallas sobre el césped También en los juzgados La última contra el diario español ABC Y es que el astro argentino denunció al citado medio Después de que este publicara una información en la que acusaba a su fundación De falsear las cuentas Ahora un juez le ha dado la razón a Messi Y según revela la radio cadena SER El diario ABC deberá pagarle una indemnización de 8.442 dólares Una cantidad que de acuerdo a la citada emisora No se quedará en las arcas de Messi Sino que irá íntegramente destinada al hospital San Joan de Déu El mismo al que el argentino ayudó a financiar Un centro pediátrico para los niños enfermos de cáncer Hablemos de Pedri Este joven diamante por así decirlo Que se está puliendo hoy por hoy con el Barcelona En su momento pudo haber llegado al Real Madrid Pasemos a lo local Limeño debutó esta noche en la liga con CACAF Ante el Forge de Canadá Bueno, ante noche FAS obtuvo el primer strike Esta noche Limeño obtiene el segundo strike Tras perder 1-2 ante el Forge ¿Con qué expectativa entraron ustedes a este partido? Positiva, ¿sabes? ¿Sí? Sí Soy de los que no perdemos la esperanza, ¿sabes? Aunque hay muchos que dicen que no Otro día me dijiste que fue ya era realista Pues sí quería ser realista Y al principio pues soñé y creí que se iba a dar Porque Limeño empezó mejor Anoche hablamos sobre los riesgos que le representaba este partido al Limeño ¿Qué mensaje les deja este resultado sobre la realidad de este equipo Ante un torneo como este? Recuerda que lo hablábamos Y yo te dije que yo no creía que Limeño ganaba ¿Se acuerdan? Y no es que sea negativo Sino que hay que La palabra realista Realista Le tocabas de decir Y Un equipo Con la primera experiencia Juego internacional Entonces a la larga te pasa factura Y ahora Se nota porque el gol lo anotaron ya Ya terminando el partido Y no Entonces Eso te demuestra el estado físico Justamente eso Que tiene el equipo este canadiense Entonces A la larga te sacan ventaja Y el fondo físico nuestro también pájaro Porque aún con uno más en cancha No, eso me refiero En el estado físico le pasa factura al Limeño Te quedaste casi 25 minutos Con un hombre más en cancha Y no lograste romper el empate Y por el contrario Te le dan vuelta O sea Te le dan vuelta el resultado Mi expectativa Álvaro Responde en tu primera pregunta Era que precisamente esto Era lo que iba a pasar La lógica Era un momento quizás De aprendizaje Para un Limeño Que seguramente va a aspirar A regresar A esta liga de CONCACAF Hablábamos anoche De qué esperar en cancha Al arranque del partido Tú mencionaste que ibas a Esperar a ver un Limeño Un poco cauteloso Ver qué traía el rival Para entonces hacer los ajustes ¿Es así como comienza el Limeño? Sí Vi el primer tiempo Y justo especulando Esperando Cerrándole los espacios Al equipo canadiense Pero a la larga Se empieza ganando El equipo visitante Entonces Ya eso te da Que el equipo Lo que tienes que abrirte Tienes que atacar Y lo logró Lo empata el partido Pero a la larga Con una gran jugada ¿Verdad Pajaro? Sí Bien elaborada Muy bonito Le pega con La parte externa Oviedo Muy buen gol Oviedo Un gol de tres toques ¿No? Que empieza con Jiménez Luego Jarol Alas Que le da la asistencia Oviedo Y es así como Tres toques Un golazo Que no es casualidad Ahí se ve la mano ¿No? De Misael Alfaro Con una jugada Con una triangulación Espectacular Que no Que se ve Que es trabajada Mencionabas un poco Sobre Cómo Encaro El limeño Esta primera mitad Que lograste analizar Antes de que arrancáramos Acá el programa ¿Qué tipo de rival Fue el Forge? ¿Qué tipo de equipo Viste en cancha? Sabes que no lo vi Un equipo muy Superior ¿No? Pero A la larga Se ve un equipo Que tiene más tiempo De estar juntos Se ve mejor ensamblado Sus líneas Físicamente Jugadores De Lo físico Lo que comentábamos Que ahora El estado físico Es importantísimo Sí Entonces eso se pone en evidencia Y la experiencia ¿No? Porque al final No dejamos de También mencionar anoche Que este equipo Canadiense A pesar de que Es joven Es una Es una franquicia Relativamente nueva Jugando en una Liga relativamente nueva Ya tiene experiencia En este torneo Es la segunda participación Que avanzó A cuartos de final Si no me equivoco De este torneo Entonces ya Ya saboreó La mielita Ya sabe que esperar Incluso viajar Y luchar Y competir En terreno Ajeno Sí No se vio como un equipo Intimidado para nada No No Y tú mencionabas Camila O Diana Que Tienes jugadores Que han jugado En Europa Sí Jugadores Sí jugadores Que han militado Incluso En la liga holandesa Juegos Que han militado En la liga belga Un nivel Mucho mejor Pero Fíjate que nuevamente Como quedamos en evidencia ¿No? ¿Qué? Nuevamente ¿Qué queda en evidencia? El fondo físico Del salvadoreño Y que tiene que ver Mucho con la disciplina No sé Ahí me puede corregir El profe Pero que sabe más En ese tema Pero Pero Conjugando con un hombre Más Se notó como que Serán el que tenían El jugador menos Porque el Forge Se crece aún Con un expulsado Se le ve mejor Futbolísticamente Se le ve mejor Físicamente Y aún así Es capaz de Anotar Y eso es un poco La combinación De lo físico Con lo mental ¿Qué ibas a decir? Yo me quedo Me quedan expuestas Dos cosas Uno Limeño cuántos años Tiene de ser un equipo Muchísimos más Que el Forge Me quedé expuesto Que la preparación Del Forge Tanto física Como en planeación Planificación Limeño ¿Desde cuándo sabe Que va a tener Participación en este torneo? Desde hace varios meses Y no hizo alguna Pero en medio de la pandemia También Claro Yo sé Yo sé Pero lo que yo voy a hacer El Forge Entra aquí Pero porque planificó Desde mucho antes Tener una buena participación En su propia liga Para tener después Participación internacional A lo que yo voy a hacer Es que es un equipo nuevo Que te demuestra Que planifica bien Y que se entrena muy bien Lo que pasa es que sí Son equipos que de repente Tienen otro nivel de ambición ¿No? Sí Ellos esperan estar en este torneo Otro nivel también El nivel económico Eso es importantísimo En lo económico De aquí ya sabemos En las condiciones Que estamos Y entonces a la larga Se nota la diferencia Al comparar a un equipo De estos Con nosotros Si por eso Nuestro fútbol Está así Porque se tiene Hablábamos Hay que trabajar Desde los chicos Para empezar A cambiar mentalidad Estado físico Para que el futbolista Sea diferente Y podamos competir Aquí estamos viendo Por cierto El gol del empate Y en la recta final De la primera mitad La reacción De los profes Isabel Alfaro Una gran jugada Una gran triangulación Y eso De primera Con mucha confianza Y la coloca Dentro de la portería Muy buen gol Y aquí nuevamente Del partido Estaríamos pendientes De realmente poder Con tiempo Ver cada minuto De esta segunda mitad Para poder Llegar a ese análisis De identificar Cuáles fueron Las fallas En esa segunda mitad Por parte de Limeño Si hay que verlo A todo el partido Para ver como Pero si Lo que no pudieron aprovechar Lo que hablábamos En el primer tiempo Con lo que estábamos Viendo el partido Que muchas ventajas No te presionan Te dejan recibir Y estos equipos Les dan ventajas Te pasan por arriba Ese es el tipo de equipo O lo incomodas O te come vivo Aquí Si nosotros analizamos Nuestro fútbol Todavía jugamos muy lateral Si No somos vertiginosos Te acordás Álvaro Que a veces platicamos No es vertiginoso No contraatacamos No, no, no Pero esa filosofía De nuestros directores técnicos Pájaro ¿O a qué se debe eso? Es el nivel que tenemos Es trabajo Álvaro Tienes que No tenemos la velocidad Pero cambiar ¿Qué condición a eso? A ver Quiero preguntarte Porque al final Es el jugador Que termina condicionando Mucho el estilo De juego Que se practica En un país O es que los directores técnicos Tienen otro tipo De visión de juego O son los jugadores Que no tienen las condiciones Para Implementar un juego Como el que tú decís En las condiciones Con las que trabajas acá No, no, no No podés Aquí el futbolista Solo te entrena Dos horas al día En el fútbol de élite Vivís el fútbol Desde que te levantás Y vivís en el club Trabajo físico Mental Y todo En lo económico Es que muchas cosas Que se tienen que cambiar La psicología La psicología Sí Y lo que platicábamos ayer Así fuera de cámara Aunque mucho podemos bromear de eso Pero desde que tú practicas En una cancha Donde el césped Te llega a mitad de la pierna Desde ahí hasta nos van Mira qué buen gol Sí El fútbol La pelota más lenta Claro Entonces no hay velocidad Aquí lo que tiene que hacer Es cortar el césped Y hay una regla Que el césped de la FIFA Ya ha dicho Que tiene que tener No sé cuántos centímetros Aquí no Aquí Hablábamos En los entrenamientos Te llega hasta el tobillo Ni siquiera ves La marca de zapatos Por eso quizá nadie Nos quiere patrocinar Y el fútbol Actual es muy rápido Y ves cómo Se juega de primera Y aquí no se puede jugar De primera Si juegas de primera El balón te va Saltando Por un lado Y por otro lado Practicas con el En medio de la jungla Ya a la hora De enfrentar a estos tipos El balón es lento No estás acostumbrado A ese tipo Porque ellos siguen Más rápido Y el jugador salvadoreño No tiene la capacidad física Para aguantar ese trote Y esa velocidad Durante 90 minutos Claro Bueno Lo anticipábamos ayer ¿No? Aunque Nuestro optimismo Nunca desaparecía La esperanza De Diana La esperanza Nunca se pierde Lo último Que se pierde Dicho eso Pues también hay una realidad Que hay que aceptar Y encarar Dos partidos Dos strikes Queda uno El aliancito Alianza Queda uno Y nuevamente es El alianza Al quien le depositamos Toda la confianza Para sacar en alto Y es el mejor equipo Actual del país Y ha demostrado Que es capaz De complicar A grandes equipos A nivel internacional A nivel de Concacafe Y es de esperar El rival Porque Ha hecho un buen papel Hay que esperar Que Alianza Saque la cara Por el fútbol salvadoreño Yo creo que sí Porque es el mejor equipo Que tenemos Actualmente No le espera Un partido fácil En la siguiente ronda Es un partido Entre ganador De Zapriza Motagua Y Comunicaciones Motagua Perdón Ya los rivales Son duros Son duros Sí Va a ser una prueba Bastante dura Y ojo A un solo Es siempre A un solo juego Eso es complicado Pero ahí es donde está La fortaleza De la alianza Que seguramente Lo va a poder ocupar Muy bien Cortés Los cambios Porque tiene De donde Y va a jugar en casa Que también es importante Eso es de aprovecharlo Que obviamente no se notó En esos últimos dos encuentros Del FAS Y del Imeño Va a ser un partido Con mucha presión Para esta alianza Sí Porque sabe Que ha sido Un equipo Preparado Construido Para esto Y lo que tú mencionas Alvaro El rival Es otro nivel De rival Obviamente La recompensa Si logran Clasificar a cuartos Ahí ya regresamos Al formato De ida y vuelta Ahí sí Ojalá que alianza Cambie Saque la cara Por el momento La cuenta No va nada bien Dos partidos Dos strikes Evitemos el ponche Por favor Es el único Que pedimos Muy bien Con esto le ponemos Ya punto final A esta edición Mañana Gran jornada 3 En la liga mayor De fútbol Y por qué no decirlo El clásico Sigue siendo el clásico Vamos a analizar Ahí, ahí, ahí A detalle Con eso nos despedimos Nos vemos mañana con más De La Polémica Buenas noches señores Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!